¡Guau! ¡Guau! ¡Ah! 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 ¿Posible estar? Gracias. Qué simpáticos, ¿verdad? Yo diría que son italianos. Total. Fíjate tú. ¡Ah! 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 Esos son pulmones, ¿eh? Lo demás son tonterías. Ya me he ido calentando. No sé por qué. Total. Somos Vera y Slasher Tonkits. Yo soy Vera Tonkits y esto es mi hermano Slasher. ¿Hm? 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 Que Slasher quiere decir... ¡Meador! Aquí está. Es un lavabo químico modelo VIP. Y lo hemos tonido un poco. Antes era un color naranja. ¡Asqueroso! Aquí nos metemos a hacer canciones. Es como una especie de lavabo musical. Que nos metemos aquí dentro, ¿no? Y la gente se tiene que acercar, ¿no? Y ven... Bueno, aquí SELECT, lo podemos en inglés porque nuestro sueño es ir a Bélgica. Holanda... O esos países mucho más desarrollados. ¿No? Y aquí veis la lista de canciones. Selecciones una canción. Es así de sencillo. Y luego nosotros... Pues abrimos la persiana de la puerta y ahí estamos los dos... ¡EMBUTIDOS! Que es... En la hostia. ¡Vamos! 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 Lo que pasa es que le damos ese rollo punk, que somos un poco punkis, somos un poco pukis. Llamar a Raúl, ¿no? Raúl! Que en inglés es Tyrannum Huey. Es Tyrannum Huey, es Chuck E. Hewitt, ¿no? Hewitt, que es lo que se suele hacer en los lavautos. Ah, las canciones. Sufre Jet City, es una canción de David Bowie. Los dos somos fanísimos, porque sí. Los dos somos fanísimos. Los dos somos fanísimos. Los dos somos fanísimos. Entonces, Daisy Chains es un homenaje a Joni Mitchell, que es una cantante canadiense de folk. Son cadenitas de margaritas, ¿no? Lo que hacían los hippies antes, ¿no? Porque iban fumados. Si ibas fumado, ¿qué vas a hacer? Pues cadenitas de margaritas. Colmen make Daisy Chains. Colmen make Daisy Chains. ¡Ey! ¡Fumaos! ¡Fumaos! ¿Fumaos? ¿Me he perdido o no? ¿Hasido? A ver, Ultimor's Party es un clásico de Velvet Underground, Little Wing, que es Jimmy Hendrix, que era un negro, era un negro que tocaba la guitarra, y Slasher toca este tema como si fuera un negro, no lo es, no lo es, se ve en la mente. Bueno, a veces los ojos, mirá, mirá los ojos, mirá los ojos, mirá los ojos, es que no duerme. Slasher toca este tema, que es una canción country, somos eclécticos, buenas palabras, eh, eclécticos, eclécticos, ignorantes. Luego, Slasher, que es de Prince, funky, funky, ah, es que tocamos todo. Bueno, él, los cojones, más que nada. ¡Ay, oye! ¡Que tocan los cojones! ¡Que tocan los cojones! Bueno, yo estaba un poco sordo, eso explica un poco cómo toca la guitarra. Yo sí canto bien. Money, money es de los Beatles. Dinero. They say the best things in life are free, but you can give them to the birds and bees. I want money, that's what I want. That's what I want, yeah. That's what I want. I want money, that's what I want, yeah. ¿Qué ha dicho que debería vot? Te cuento un chiste. ¡Ja, ja, ja! Claro que debería vot... Anyway... Los de los Who People trying to put us down These boots, Nancy Sinatra These boots are made for walking Get it on, que es de Mark Volan de T-Rex Born to be wild Nacidos para ser salvajes Un poco como somos nosotros mismos Born to be wild Born to be wild Ziggy Starros Lo que más me gusta de esta canción Es el final Entonces, lo que hago normalmente Es cantar el final Tres, cuatro veces Now, Ziggy Play Guitar A ver, otra pregunta Tres, cuatro. Tres, cuatro. tobacco Tres, dos. Nestado Curso Tres, cuatro. Tres, dos, dos. Tres, tres, cuatro, ch algum Como son sobre el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.